Machli patrullaba con seguridad en un vasto territorio y era conocida popularmente como la reina de Rantambor. Fue considerada como la tigresa más vieja que haya podido vivir en la naturaleza durante 19 largos años en la India. Incluso esta tigresa fue la única que logró vencer a un gran cocodrilo de 4 metros de largo después de una dura batalla. Lamentablemente, tras el duro ataque, Machli perdió todos sus dientes, no permitiéndole cazar y siendo el principio de su fin. Esta fue la tigresa más famosa, incluso la más fotografiada en el mundo, ganándose así el cariño y respeto de comunidades enteras. Y tras su muerte, el 2016, le realizaron una ceremonia de despedida conmemorativa. ¡Gracias!